Navisworks es datos, es 3D, es gestión, es supervisión. Nos permite de un solo vistazo y con un par de clics acceder a la información de nuestros modelos. También te podría hablar de calidad de modelado, de la gestión BIM, también de su herramienta de detección de colisiones. Con una sencilla búsqueda, podemos ver cómo el propio programa se define a sí mismo como un programa de análisis o de revisión de modelos 3D para arquitectura e ingeniería. Aparte, hace énfasis en su capacidad de agregar datos al modelo 3D. Nos dice también que es capaz de usar las dinámicas de uso 4D y 5D y también nos dice que automáticamente captura cantidades desde los diseños. Finalmente, podemos ver cómo nos encaminan hacia dos tipos de productos. Navisworks Manage y Navisworks Simulate. Como hemos visto antes, hay una parte en la que se habla de simular. Simular realidades constructivas con lo que sería uso 4D y 5D. Lo que sería Navisworks Simulate es un producto ligeramente diferente que Navisworks Manage. Son productos diferentes en tanto en cuanto, y lo podemos ver en el precio, el Manage tiene simplemente muchas más herramientas de edición y control del modelo que el Simulate. Podríamos decir de forma muy reduccionista que Navisworks Simulate es lo más parecido a un visor BIM, mientras que Navisworks Manage es lo que sería el producto más completo de esta solución BIM. Pero antes de irnos al núcleo del asunto, vamos a dejar claro, y creo que hay que hacerlo, que no es Navisworks. Lo primero que tenemos que tener claro es que Navisworks no es un programa destinado a modelado. Aunque puedas modelar ciertas formas 3D, puedas mover objetos y puedas insertar información, hay que reconocer que este programa no está hecho para eso. Para crear información en geometrías constructivas, lo que usamos son programas de verdad de modelado, y Navisworks te aseguro que no es uno de ellos. Aparte de ser un programa algo torpe para la creación y edición de geometrías, la forma de meter información en los elementos constructivos es muy al detalle. Es decir, nos encontramos con una herramienta que manipula el 3D lo justo para poder fiscalizarlo, para poder controlar la calidad del modelado, también de la construcción o del diseño desde nuestros dispositivos. Con este programa nos centramos en el control de calidad. Lo segundo, Navisworks no es solo un visor BIM. O sea, que te acabo de decir que no es un programa ni para modelar ni para editar objetos BIM. Y ahora además te digo que no sirve ni siquiera para ver objetos BIM, para mirarlos. Lo que te quiero decir es que no es simplemente un visor. Es mucho más que eso. Es un escrutador de modelos BIM. Cuando uso este software me gusta pensar que tengo en mis manos algo parecido a la bola que escondía Saruman en El Señor de los Anillos. Sauron podía ver todo lo que estuviera alrededor de la bola de cristal. Pues bien, en nuestro caso, el puntero de nuestro ratón es la bola de cristal y nosotros somos el ojo de Sauron que todo lo ve. Nosotros solo tenemos que poner el ratón, el puntero del ratón, donde queremos en el modelo y automáticamente nos mostrará todo lo que necesitamos saber del modelo en esa ubicación. Aquí es donde esta herramienta brilla especialmente, en la forma de mostrar la información y de buscarla. Y tercero, no te recomiendo para nada usar Navisworks para planificar la obra. ¿Y ahora por qué te digo esto? Pues porque muchos profesionales ven tareas de construcción apiladas junto a un calendario lineal y asumen que esta herramienta debería servir para planificar una obra. Y no es así. Con Navisworks tenemos un control total de todas las variables que afectan a las tareas de construcción. Aunque es un programa muy fuerte en el uso 4D, la planificación en sí no es protagonista. No podemos comparar sencillos y potentes software de planificación como MS Project con herramientas como Navisworks. Simplemente porque no hay nada que decir. Un buen programa de planificación tiene herramientas clave como son el camino crítico y también otras herramientas bastante buenas como encadenar tareas. Y además, pues bueno, suelen ser más cómodos de usar. Aunque no sea una herramienta ideal para gestión de la obra como proceso, Navisworks nos permitirá crear, importar y editar tareas de construcción con sus plazos. Como dije antes, para llevar un control de calidad exhaustivo desde el modelo. Aquí es donde hacemos énfasis en que estamos usando la información para mejorar la calidad de la construcción. Esas celdas, esas tablas que tienen integrados todos los modelos BIM, Navisworks nos ayuda a usarlos para mejorar y supervisar la calidad del modelo y de la construcción. Pero vamos a ponernos prácticos. ¿Para qué usamos Navisworks? ¿A qué se dedica una persona que sabe usar Navisworks y que exprime al menos el 50% más importante del programa? Pues básicamente se dedica a tres cosas. Uno, gestión de la información y coordinación de especialidades. Lo que viene a ser comprobaciones de estándares rutinarias del modelo ajustados al contrato. Dos, gestión de colisiones, conflicto, redundancia de elementos BIM. Los conflictos de modelado son bastante comunes y Navisworks nos facilita bastante la visualización de estos problemillas que suelen ser normales, frecuentes en todo trabajo de modelado BIM. Y tres, fiscalización del modelo BIM como antesala a la realidad construida. Animaciones de construcción, además de las tareas, cuando las compatibilizamos con las tareas de construcción, se ven muchas veces las incoherencias de, pues sí, que van saliendo mientras diseñamos o pensamos el edificio. Tanto si somos grandes equipos con muchas especialidades como si somos un equipo de diseño más generalista de edificación que, pues eso, que tenemos que pensar un edificio en su totalidad. Navisworks nos lo pone fácil para transformar ese modelo que está en un mundo ideal en lo que va a ser la realidad construida. Y este último punto nos lleva a cómo Navisworks se relaciona con los modelos BIM. Un modelo BIM creado con cualquier programa de modelado a priori debería poder importarse en este software que es Navisworks. Pero hay que reconocer que este programa tiene una predilección por los modelos que exporta su hermano mayor que es Revit de la misma casa, Autodesk. Esto significa que con la plataforma Autodesk 360 y algunas otras, digamos, mecánicas de trabajo en modo local, lo que tenemos es una conexión fuerte con el modelo editable desde Navisworks. Ojo, esto no quiere decir que Navisworks no importe bien los modelos de otro software o de cualquier formato abierto. Los importa muy bien si conoces los estándares Open BIM y si sabes exportar en IFC, si conoces todas las implicaciones. Sobre todo las implicaciones para, pues eso, para que todos los parámetros se importen bien en el modelo. Lo que ocurre es que con los formatos de Autodesk digamos que te van a poner muchísimas facilidades para estas tareas. Y esto no es necesariamente bueno. Sobre todo porque este tipo de facilidades al final acaban siendo lo que yo llamo una droga mala. ¿Y por qué digo esto? Pues porque generalmente las empresas lo que deberían tener, sobre todo para mecánicas BIM, es tener protocolos y estándares para enfrentarse a todo tipo de situaciones. Lo que significa, pues eso, colaborar con todo tipo de colaboradores, de empresas con sus propios protocolos. Tanto si modelan con Revit como si modelan con Archicad, como si exportan IFC. Pues eso, hay que ser versátiles y hay que ser solventes con muchas mecánicas distintas. Y digamos que cuando las empresas o sus trabajadores se vuelven comodones, pues acaban perdiendo muchas oportunidades de trabajo por no conocer mecánicas como las de formato abierto con IFC. Y con esta última cosa, que parecía positiva, pero al final resultó ser una droga mala, acaba este vídeo. Si te ha gustado, dale a like, compártelo, o si quieres, en cualquier caso, te puedes seguir viendo alguno de estos vídeos que seguro te gustarán. No olvides mirar nuestros artículos, que aparte de los vídeos tenemos artículos muy buenos, en especialista3d.com. Y estate atento a nuestros directos, que la verdad es que últimamente no paramos. Un abrazo. Jefe del BIM.